¿Estás listo para la guía definitiva del Código Divino de Nikola Tesla? Prepárate porque estamos a punto de sumergirnos en una de las herramientas de manifestación más poderosas del universo entero. ¿Y adivina qué? El mismo Nikola Tesla afirmó que este método contiene las llaves del universo. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías descifrar los secretos del universo y crear la vida que realmente deseas? Bien, amigo mío, la respuesta se encuentra en el método 369. Pero espera un segundo, ¿de qué trata este método 369? Mira este video hasta el final para entender la técnica 369 de 32 segundos utilizada por el mismo Tesla. Galileo una vez dijo que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. ¿Y si el Código Divino del Universo se esconde dentro de la mágica secuencia de números 3, 6 y 9? Tesla afirmó con firmeza que si realmente entendieras la grandeza de los números 3, 6 y 9, poseerías la llave definitiva para desbloquear los misterios del universo. Su fervor por este secreto era tan intenso que caminaba deliberadamente tres veces alrededor de una manzana antes de entrar a un edificio. Incluso al lavar sus platos, meticulosamente usaba exactamente 18 servilletas, un número que puede dividirse equitativamente por el santo trío, 9, 6 y 3. Además, solicitaba insistentemente habitaciones de hotel con números divisibles por 3. Pero espera, lo más interesante es que, al acercarse al final de su vida, Tesla deambulaba por los pasillos de humildes hoteles y finalmente falleció en la habitación 3,327. Sin embargo, permíteme compartir la verdad última contigo. Tesla no era una persona peculiar consumida por una obsesión aleatoria con los números. La revista Timelo celebró como el hombre que trajo luz al mundo. Nos obsequió con la corriente alterna, K, el motor de inducción y la bobina de Tesla. Además, sentó las bases para conceptos que otros desarrollaron, tales como rayos X, luces de neón, controles remotos, radio y plantas de energía eléctrica hiperpotente. Y presta mucha atención porque este video superará a cualquier otro que hayas visto antes sobre la asombrosa técnica de manifestación 369 de Tesla. Pero antes de revelar este poderoso secreto, permíteme resumir las valiosas percepciones que he recopilado en cuatro ideas significativas que abarcan tanto la historia científica como la humana. Primero, descubramos el misterio de la matemática vorticial. Ahora, no entraré en una larga y exhaustiva discusión sobre esto, pero es importante mencionar que el renombrado científico Marco Raden sugirió algo fascinante. Propuso que los números 3, 6 y 9 representan una conexión especial entre la tercera y cuarta dimensión. En la tercera dimensión, estas frecuencias especiales de 3, 6 y 9 aparecen como vibraciones en el minúsculo mundo de los átomos, que llamamos cuarta dimensión. Reúnen la fuerza energética, dándole un poder increíble en nuestro mundo cotidiano. Cuando examinamos los átomos, encontramos que adhieren al código divino del 369. Un asombroso 99. 999% de un átomo es espacio vacío, con el número 9 jugando un papel significativo. Esto se alinea con el concepto de un campo vectorial que se extiende de la tercera a la cuarta dimensión. La tercera razón reside en la correlación entre 3, 6 y 9 y el concepto de tiempo. Puede dividirse en 3 términos científicos, pasado, presente y futuro. Además, tenemos 24 horas en un día, que suman 6. Igualmente, 60 minutos en una hora igualan a 6 cuando se suman. Lo mismo ocurre con los 60 segundos en un minuto. Por último, la presencia de los 3 se extiende a lo largo de la historia humana. Considera el concepto de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tesla estaba obsesionado con la Trinidad de energía, frecuencia y vibración, creyendo que tenían la clave de todo. Como él sabiamente dijo, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Estos tres elementos constituyen la Santa Trinidad. Entonces, comencemos la técnica. Paso número 1. Elige 3 afirmaciones que quieras incorporar en tu vida. Podría ser algo como, estoy emocionado y agradecido de ganar 10 mil dólares al mes o estoy rebosante de alegría y agradecimiento por haber encontrado a mi alma gemela. Quizás se trate de sanar tu salud y estar en perfecta forma física o de conseguir esa promoción y convertirte en el mejor vendedor de tu empresa. Sea lo que sea, tenlo claro y escríbelo. Pasando al paso número 2, revisa tus afirmaciones 6 veces al día. Sí, lo escuchaste bien, 6 veces al día. Pero espera, quiero darte el contexto completo para que entiendas el inmenso poder en juego. Estas tres afirmaciones tienen el potencial de materializarse, aunque aún no lo veas. Existen dentro del campo cuántico, como revela la matemática vorticial. Al pronunciarlas y revisarlas durante solo 9 segundos cada vez, activa su energía, frecuencia y vibración. Así es como lo haces, toma una de tus afirmaciones, como estoy emocionado de ganar 10 mil dólares al mes y repásala durante 9 segundos. Pero no solo leas las palabras, abraza la energía y emoción de ganar esa cantidad. Dilo en voz alta como si ya lo hubieras logrado. Imagínate celebrando el logro. Repite este proceso para cada afirmación 6 veces al día durante 9 segundos cada vez para sumergirte en su energía, frecuencia y vibración. Para facilitar las cosas, recomiendo organizar esta práctica en sets de 9 días. Pega tus afirmaciones en tu espejo, colócalas en tu pared o llévalas en tarjetas índice en tu bolsillo. De esta manera, siempre las tendrás a mano y podrás revisarlas rápidamente. Comprometete con el ritual de 9 segundos durante 9 días seguidos y observa lo que se despliega ante tus ojos. Esta técnica tiene fundamento científico. La energía que deseas ya está presente en el campo cuántico o en la cuarta dimensión, solo está esperando que la conectes. Y esta técnica es la forma más rápida y sencilla de establecer esa conexión. Presenciarás resultados en 9 días o incluso antes. Gracias a todos por sintonizar y acompañarme en esta increíble exploración de la sabiduría de Tesla y los secretos del universo. Como enfatizó Tesla, la trinidad de energía, frecuencia y vibración tiene un poder extraordinario. Ahora es el momento de actuar y manifestar tus deseos. Esta técnica tiene su base en la ciencia, ya que la energía nunca se crea ni se destruye. Ya existe en el campo cuántico, esperando que te conectes con ella. Así que, amigos, abraza la trinidad de energía, frecuencia y vibración. Entra en tu poder como creador consciente y libera el potencial ilimitado que hay en ti. Recuerda que tienes la capacidad de moldear tu realidad. Sigue creyendo en el poder de tus afirmaciones y mantente abierto a recibir las bendiciones que te esperan. Hasta la próxima, sigue vibrando en tu máxima frecuencia y manifestando tus sueños. Tienes la capacidad.